La candidata presidencial de la Alianza Opositora, Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez Ruiz, dijo que su candidatura se vio enormemente afectada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la aspirante se reuniera en privado con magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, donde presentó una denuncia contra el Instituto Nacional Electoral por incumplimiento en materia de violencia en el país. Sigo pensando que el presidente ha afectado enormemente mi candidatura con dichos que fueron falsos, diciendo que se querían quitar los programas sociales cuando él sabe que eso es falso, aduciendo problemas de corrupción de mi persona que nunca han existido, mencionó. Acusó que el presidente sigue reincidiendo en invertir la equidad de la contienda electoral. Se decidió no cancelar las mañaneras, pero el presidente sigue interviniendo el proceso electoral. Ellos argumentan que emiten las medidas cautelares y obviamente todo esto es parte de la calificación final que se tendrá, dijo la candidata. En la audiencia participó la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, así como los magistrados de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón. Galvez estuvo acompañada por Santiago Cril Miranda, su coordinador de campaña, Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI y Jesús Zambrano del PRD. Según Galvez, el presidente acumula 51 medidas cautelares, 17 están en firme y pues lo que decimos es no pasa nada, señaló la candidata. También añadió que una solución fácil era prohibir las mañaneras, pero no la tomaron y ya pasó, expresó. Galvez no volvió a proponer que se cancele la transmisión de las conferencias de prensa del presidente. Galvez mencionó que el INE tenía que tomar una serie de medidas que no se han tomado para evitar que el presidente afecte la equidad en la contienda. El presidente incide, se mete en la candidatura en la elección a favor de su candidata abiertamente. Y bueno, nosotros lo que hemos dicho a los magistrados, no hay piso parejo, denunció. Sin embargo, pese a que reconocen el problema, las y los magistrados le dijeron a Galvez que se necesita una reforma constitucional en la materia para que no ocurran situaciones así. Están conscientes, han emitido las medidas cautelares. Ellos dicen, bueno, nosotros hemos reaccionado. Nos sugirieron una reforma constitucional para la siguiente elección donde se puedan estacionar a los funcionarios públicos. Pero ¿de qué nos sirve ahorita? Se quejó. Gracias. Gracias.